Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión número 7 pero les voy a explicar un poquito que la sesión número 7 no es contenido nuevo la sesión número 7 está enfocada a retroalimentar la guía de trabajo que ustedes, cierto, descargaron la semana pasada de la plataforma Cisco ya eso es lo que vamos a hacer el día de hoy pero antes vamos a recordar qué fue lo que trabajamos la sesión número 6 que sería esta el objetivo de nuestra clase pasada era ordenar y comparar números hasta la unidad de mil en la tabla numérica ese fue nuestro objetivo de la sesión pasada y cierto, lo primero que usted tenía que recordar es que, cierto, nuestro amigo Pac-Man que acá está presente y que cuando nuestro amigo Pac-Man, cierto, abre su boquita él, cierto, se va a comer al número más grande al número mayor y cuando esta boquita, cierto, está cerrada es porque ahí va el número más pequeño o sea, el número menor por eso acá abajo dice Pac-Man Pac-Man se come siempre al más grande y para Pac-Man poder comer él debe, cierto, tener su boquita abierta eso fue una parte de lo que vimos la semana pasada y luego algunas actividades cierto el objetivo de la sesión pasada como ya lo leí, cierto, era comparar y ordenar números pero a través de estas tablitas de esta tabla posicional usted va a tener que, cierto ordenar los números que en este caso son números de tres dígitos solamente o sea, unidad que en este caso es el 6 decena que en este caso es el 5 y el 3 que representa las centenas no les coloqué ejemplo con unidad de 1000 usted estos numeritos los iba a tener que ordenar según, cierto la tabla posicional según su posición por eso era tan importante no olvidar que en la tabla posicional usted va a tener que ordenar los números según la posición que cada uno de ellos ocupa luego que usted colocara, cierto los números en este caso acá el 356 y aquí el 352 iba a tener que ir comparando centena con centena decena con decena y unidad con unidad para ver cuál de los dos números era el más grande y cuál era el más pequeño eso fue lo que trabajamos la semana pasada cierto cada uno de ustedes desarrolló el PPT en su casa y luego la guía de trabajo entonces ahora vamos a comenzar a desarrollar nuestra guía el primer ejercicio decía número uno completa completa con los signos mayor menor o igual según corresponda este era el ejercicio tenía cierto cinco numeritos en esta tabla numeritos en la columna A números en la columna B al centro está vacío porque usted acaba de tener que debería tener hecha su guía y haber escrito los signos mayor menor o igual según corresponda vamos con el primer número leámoslo juntos qué número es 209 muy bien y por el otro lado tengo el número 267 correcto cuál de los dos es el más grande para dónde mi Pac-Man va con la boquita abierta para el 209 o para el 267 están todos respondiendo en su casa la boquita abierta esta va para la columna del 209 o para la columna del 267 veamos para la columna del 267 muy bien ahí tengo cierto la boquita abierta indicando el número mayor siguiente tengo el 219 y por el otro lado tengo el 192 cuál será cuál será el número mayor para qué lado irá la boquita abierta usted en su casa ya tiene listo cierto y está revisando con su guía en mano revisando cierto a medida que yo voy desarrollando los ejercicios vamos a ver la boquita abierta va para el número mayor que en este caso es el 219 usted cierto puede ir tiqueando en su guía lo que está correcto y lo que no corrige no hay ningún problema vamos con el siguiente tengo el 0 y tengo el 399 vamos a ver el signo mayor boquita abierta va para el 399 vamos al penúltimo por un lado tengo el 999 y por el otro lado tengo el 990 ya tengo el 990 entonces para qué lado va el signo con la boquita abierta para el 999 muy bien perdón lo tengo en blanco ahí sí ahí cierto lo tengo boquita abierta para el 999 bien y nos queda el último 29 y 92 ¿cuál será mayor? vamos a ver el 92 ya bien para ese lado entonces mi Pac-Man va comiendo con su boquita abierta para el número mayor muy bien ahí está ya corregida la número 1 y nos vamos a la 2 dice escribe los números en la tabla posicional y compáralos luego completa según la pregunta que aparece más abajo primero vamos a hacer esta parte yo la tengo lista los números eran 122 y 212 lo primero que usted debía hacer y que me imagino que lo hizo en su casita fue haber escrito cierto los números en la tabla posicional el 122 cierto el 1 que representaba las centenas el 2 las decenas y el otro 2 las unidades luego el 212 lo paso a esta tabla posicional si usted lo hizo al revés no importa el 2 de las centenas el 1 que representa las decenas y el 2 que representa la unidad luego acá usted tenía cierto acá estos cuadros cada uno con un color distinto ¿por qué? porque el verde va a representar en este caso a las centenas el 2 va a representar a las decenas y el azul va a representar a las unidades vamos con el primero tengo un 1 lo escribo y por el otro lado tengo el 2 ya yo debía dejar al centro un espacio libre para luego escribir el signo que en este caso dice 1 es menor que 2 y ya no era necesario hacer la decena ni tampoco la unidad si usted lo hizo no hay ningún problema no necesita borrarlo ya por si acaso pero como ya el primer ejercicio la centena no son iguales los números hay uno que es más grande que otro solamente con saber esto yo voy a poder identificar cuál es el número mayor y cuál es el número menor si dice que 1 es menor que 2 yo ya sé entonces que el número más grande es el 212 y el más pequeñito es el 122 si usted completó la decena y la unidad recuerde que no importa igual está bien ya no lo borra no es necesario y la pregunta decía cuál es mayor es mayor el 212 ya el 212 es mayor porque porque dice que una centena es menor que dos centenas por lo tanto este lado es el más grande es el mayor seguimos lo mismo ordenar en la tabla posicional el 804 ya lo ordené ocho centenas cero decenas y cuatro unidades y el 84 acá había que tener ojo ya es 84 por lo tanto acá yo no tengo centenas solamente tengo dos dígitos el dígito cuatro y el dígito ocho el dígito cuatro que representa las unidades y el dígito ocho que representa a las decenas no hay centena en este caso dejo vacía las centenas y coloco ocho en decenas y cuatro en unidad comienzo a comparar ocho centenas que representa cierto lo que me indica esta tabla posicional y como acá no hay centenas está vacío coloco el cero y dice ocho centenas es mayor que cero centenas por lo tanto rápidamente puedo saber la respuesta ¿cuál de las dos tablas posicionales es la más grande? esta ¿cierto? la de la izquierda la del 804 804 es mayor que 84 y la pregunta decía ¿cuál de los dos numeritos es más pequeño? 84 bien estoy segura que lo hicieron correcto en su casa así que ahí vayan tiqueando en su guía y la última ordena los siguientes números según la indicación entregada la indicación número uno era ordenar de mayor a menor ojalá usted lo haga de ordenado ya porque a veces se repiten muchos números como en este caso por ejemplo acá yo tenía un 802 y un 890 quizás me confundí por eso es importante que ojalá usted los vaya tiqueando los vaya encerrando con un color distinto para saber cuál ya usé y no repetirlo nuevamente fijándome bien acá yo lo hice con colores diferentes como decía de mayor a menor o sea del más grande al más pequeño el más grande era el 980 le seguía el 890 el 802 el 652 el 569 el 562 el 422 y el 399 que era el más pequeño ahí usted puede verificarse lo que usted hizo está correcto y la última ordenar de menor a mayor ahora lo teníamos que ordenar al revés del más chiquitito al más grande el más pequeño era el 79 luego seguía el 92 el 111 el 299 699 709 790 quizá acá algunos se puede haber equivocado confundido ya primero es el 709 luego el 790 porque acá cierto me indica que tengo 90 y ese 90 va a representar a las decenas en cambio acá no tengo decenas tengo 0 decenas solo tengo 9 unidades ya 709 más pequeñito que 790 y por último el 1000 el 1000 cierto donde tengo la unidad de 1000 bueno y ahí usted se dio cuenta que finalizamos la guía la corregimos toda importante cierto que usted si se equivocó en algo borre hágalo de nuevo cierto pause el video y lo hace solito de nuevo y luego cierto vuelve a colocar play para ver si su respuesta está igual a la respuesta de la miss niños eso es todo por hoy todo lo de la sesión número 7 les dejo muchos cariños un abrazo grande grande cuídense mucho y nos vemos pronto recuerden que cualquier inquietud me pueden escribir a mi correo institucional ya besitos niños nos vemos chao chao chao